Ser tóxico o tóxica son términos que hemos hecho muy común, inclusive para referirnos a la pareja Y es que seamos sinceros, es demasiado fácil caer en la toxicidad en una relación Donde lo que debió ser un cuento con el aclamado vivieron felices para siempre Ah, sí, como si estas cosas pasaran Se convirtió en un vivieron amargados y peleándose constantemente Soy Claudio Kazuki Rodríguez y te comparto consejos de vida que quizás te pueden ayudar más de una vez A salir de apuros, vivir libre, disfrutar la vida al máximo y ser realmente positivo y feliz Más positivo que un protón es el eslogan de los protobabies Una comunidad de amigos positivos en la que buscamos desarrollar nuestro potencial humano Cuéntame en los comentarios si has tenido una relación tóxica y cómo es que has sobrevivido Para empezar, conozcamos quién es una persona tóxica Quizás no nos damos cuenta, pero tú o yo podemos estar siendo los tóxicos Y ni cuenta nos damos del daño que nos causamos Entonces, ¿cómo reconocer a alguien tóxico? Te voy a dar 8 características, como el título lo dice, para que identifiques Ahora sí vienen los chidos Número 1, los tóxicos siempre se la viven quejándose de todo ¿Qué si el sol, el calor, el clima, el dinero, el gobierno? Y no me malinterpretes La queja es buena cuando lleva implícita la semilla del cambio a través de la propuesta Proponer es un valor genial que debemos tener todos los individuos Y la propuesta es ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar la situación? Y ello es fantástico Ayuda a evolucionar, a hacer cambios que nos beneficien Sin embargo, quejarse y no proponer nada Y lo peor, no estar dispuesto a cambiar la situación Solo empeora las cosas El tóxico tiende a echarle la culpa a los demás de lo que a él le pasa Se queja de todo, todo el tiempo Nada le gusta, nada le parece Todo le encuentra defecto Con nada está contento La queja en sí misma no soluciona nada Y empeora las cosas Pues te estás enfocando en lo que no quieres En vez de enfocarte en lo que deseas Nuestros deseos son poderosos En lo que te concentras se expande Una máxima del proverbista Salomón dice Tal es el hombre en sus pensamientos, así es él Somos lo que pensamos todo el tiempo Y pensar en comiseraciones, desgracia y queja Nos vuelve no más que en eso Pero en sí mismo Pero multiplicado Los tóxicos se pasan toda la vida quejando Oye, haga una pausa para sugerirte Que te suscribas al canal Le des por aquí botón en la campanita Y le des suscribirte Compartas con tus amigos Y recuerda que inmediatamente al suscribirte Ya formas parte de esta hermosa familia de Proto Babies Que son más positivos que un protón Continuamos Número 2 Los tóxicos siempre se hacen la víctima Y quieren atraer la conmiseración de los demás Son los pobrecitos de la historia Todos son villanos Ellos los mártires, las víctimas Yo que todo hago por ti y así me pagas Recurren al chantaje emocional para salirse con la suya Constantemente manipulan las emociones de los demás Y se muestran como indefensos Desvalorados Resignados a un papel Que son hábiles y hasta gramáticos en representar El víctima habla de suicidio por culpa de otros Quedará en tu conciencia lo que a mí me pase En fin, no son nada proactivos o responsables de sí mismos Por lo que siempre habrá alguien A quien culpar de sus tragedias y desgracias emocionales En su escueto y diminuto mundo Nunca tienen la culpa Son los que dicen Yo no choqué Me chocaron Número 3 Los tóxicos son envidiosos y celosos No hay envidia de la buena Simplemente ellos no quieren lo que tienes Quieren que lo que tienes no lo tengas Creen por la vida criticando el éxito de otros despectivamente Y justificando su mediocridad O luchan por apagar la luz con la que alguien brille Inventan difamaciones alimentadas por la envidia que ya cargan Además tienden a ser posesivos y manipuladores con los celos El celoso carece tanto de autoestima Que no se valora Por lo que funda su felicidad y valoración en alguien más A tal grado que en su obsesiva compulsión de no perderlo o perderla Actúa así con celos Pero seamos congruentes Si tu pareja tiene todo lo que necesita en ti ¿Por qué buscaría en alguien lo que ya tiene? Ahora Ahora si por tu incompetencia e inmadurez no tiene nada en ti Pues preocúpate porque quizás lo que no tienes para darlo encontrará en otra persona Y pensando en esto Quizás ya comenzó a darte celos Pero no hay que ir al lado positivo Y demostrarle a tu pareja con hechos Tus valores, compromiso y amor que le tienes Fortaleciendo así más la relación El sexo cualquiera puede darlo Y aunque importante no es el conector emocional cuando hay valores de por medio como el respeto, la confianza o amor Déjame en los comentarios si quieren todo un video para hablar específicamente de celos Porque tengo mucho material para hacerlo Número 4 Los tóxicos aman las rutinas y se resisten al cambio Hacen cosas como siempre se han hecho y vuelven su ley y sus propias tradiciones Ahora bien, no todas las rutinas son aburridas E incluso yo tengo mi rutina de las mañanas al acostarme Pero de allí a que me resista al cambio son dos puntos y aparte Pero el tóxico le gusta lo mismo de siempre Nunca se arriesga Así le tocó vivir y se acostumbra al pleito, a la ira, a estar insultando todo el tiempo No hace nada por cambiar ni quiere cambiar, es indiferente Los tóxicos se estancan y nunca evolucionan por lo que nunca crecen como personas, como pareja, como nada Son personas que se resisten a nuevas aventuras, conocer un restaurante nuevo, viajar, adquirir nuevas experiencias Por el contrario, su zona de confort lo es todo por lo que difícilmente pensarán en no más que lo que ya conocen Ese egoísmo les aísla, les sumerge en una rutina cíclica, un círculo vicioso de pensamiento y cultura Acciones que les cuadra la mente y difícilmente pueden salir de allí Número 5 Los tóxicos solo hablan de sus problemas Nunca de las cosas buenas que les pasen Ya que son víctimas les encanta publicar y que todo el mundo se entere de lo mal que viven sus vidas Este tóxico se está ventilando lo malo que sucede Ahora, no te estoy diciendo que te calles cuando tienes problemas Si debes de hablarlos, pero debes saber a quien se los cuentas tus problemas No vayas con tus papás a contarle los problemas de tu pareja, con tus amigos o con quien no puede hacer nada para ayudarte Las personas maduras hablamos, expresamos lo positivo de todo Y si no tienes nada bueno que decir, entonces no digas nada Sé solvente con tus problemas y aprende desde el silencio a solucionarlos No los publiques en Facebook o Twitter para generar pánico o atención Ve con un especialista quien te pueda ayudar Un psicólogo, un terapeuta, un consejero, un pastor, el cura o quien creas que realmente puede ayudarte Pero no es atractivo andar divulgando los problemas para mendigar la atención de los demás Número 6 Los tóxicos son negativos Ahora bien, la negatividad tiene su lado bueno No podemos ir por la vida haciéndonos castillos de arena en un mundo de fantasía Que se aleja de nuestra caótica realidad Seamos realistas Una cosa es ser realista y otra cosa es ser negativo La realidad es ser objetivo y prever situaciones de riesgo para actuar positivamente Más, en negativo todo le parece mal Siempre está la expectativa de tragedias Nada le parece, todo sataniza y le encuentra el lado malo Pudo tu pareja darte un buen regalo, cocinar para ti toda la tarde Pero el negativo de esa situación la ve de una manera en que la interpreta en vez de amor o cariño La ve con recelo, duda incluso de la fidelidad de su pareja por tan buenas atenciones El negativo nunca emprende acción por lo malo que predice como adivino o héroe del desastre Siempre usará el yo sé lo que digo para detener tu ánimo al emprender algo nuevo Y te dará mil razones por las que no debas hacer nada El negativo ni vive ni deja vivir Número 7 Los tóxicos se burlan de la felicidad de otros Simplemente no son felices y les causa placer ver la desgracia en otros Tienden a hacerse notar opacando a los demás con hirientes comentarios Insultos sutiles y denigrantes a lo que nomás se enteran de que alguien se le está pasando mal Para hacer leña del árbol caído Aumentar la crítica y el chisme de los demás con cierto aire de grandeza Y esto nos lleva al número 8 Los tóxicos siempre están criticando todo constantemente Los tóxicos son opinólogos experimentados Aunque no les pida su opinión Las reparten sin ton y son Mira nada más que feo viste cuando nunca en su vida han ido y han sido educados en moda Ellos saben de medicina, de arte, de cultura, de ciencias, de todo Aunque siempre evidencian con su Yo nomás digo su ignorancia Es decir, no sabe nada Aunque eso sí, para nada conectan sus palabras con su cerebro Y estas pueden ser tan hirientes y perjudiciales que dañan e intoxican a los demás Sus críticas se basan en lo negativo todo el tiempo Y su lenguaje está lleno de adjetivos calificativos Los cuales les da la etiqueta de criticones compulsivos Les quema la lemba por estar comparando y decirte lo que ellos piensan Usan la sinceridad como bandera Pero solo para justificar la falta de prudencia y sensatez de sus palabras Su veneno lo esparcen todo el tiempo Ser tóxico es un virus que se propaga Tan pronto nos dejemos influenciar por alguno Y entremos en contacto con él o ella Si no somos de una mentalidad fuerte Arraicados en valores y convicciones inquebrantables Los resultados pueden ser severos y mortales Venimos a este mundo a ser felices A disfrutar cada segundo nuestra existencia Así que perder el tiempo con personas tóxicas Que luchan por amargar nuestra existencia Es totalmente nefasto y caótico Pero puedes preguntarme Claudio, y si estas circunstancias y características Ya me di cuenta que mi novia, novio Es tóxico o tóxico y merma mi energía O peor aún mi esposo o esposa Y me doy cuenta o quizás yo soy el tóxico ¿Se puede cambiar? ¿Hay forma de mejorar y evolucionar para vivir en paz y armonía? Y ya que me lo preguntas con esa insistencia Te lo responderé en una segunda parte de este video Al que llamaré Operando al tóxico de su tóxidad Así que para que YouTube te avise cuando salgan próximos videos Deberás estar suscrito al canal Dar click en la campanita que está aquí abajo Para que te aparezcan tus notificaciones Además al suscribirte ya forma parte de la comunidad de Proto Babies La mejor y hermosa familia de personas Que somos más positivas que un protón Insisto en que me dejes en los comentarios Si has estado en una relación tóxica Y cómo es que has sobrevivido Los estaré leyendo a todos En conclusión Podemos tomar a juego el sustantivo Sin embargo como adjetivo Es mortalmente caótico Perturbador Mórbido Y terrible Ser tóxico O rodearte de tóxicos Es un infierno en vida Literalmente No puede serlo Cuando llevas contigo premisas de valores Autoestima Resilencia Paz Soy Claudio Kazuki Rodríguez Y mi pasión es encontrarme contigo En la cima del éxito Suscríbete Porque pronto tendré Nuevo video Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni Y ni, ni, no, ni Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete